Decidimos dejarla plasmada en una canción que es nuestra Así que disfrutad mucho esta noche Y para todos vosotros, culpable Solo puedo decir que no tuve el tron Porque no es suficiente tener la lección Si no era dulce Hoy, los recuerdos son testigos De acusas sin sentido en tu corazón Dime si soy culpable o no Dejame un corazón Decidimos de ser la persona que creí No es fácil, no, no, si no, no merezco Y aún no hay razones si no estás aquí Hoy, los recuerdos son testigos De ser mucho más que una mitad No sé si fue el tiempo, tal vez cuando salía Que no puedo dejar de comprar Que no puedo dejar de comprar Dime, dime, si soy culpable o no. El culpo de amarme sin mentir, de ser la persona que creí. No es fácil lo nuestro, si yo lo merezco, ya no hay razones si no estás aquí. El culpo de amarme sin mentir, de ser mucho más en la mitad. No sé si contigo que lezco a todos ellos, pero no puedo dejarle contar. Dime, dime, si soy culpable o no. Dime, dime, si soy culpable o no. El culpo de amarme sin mentir, de ser la persona que creí. No es fácil lo nuestro, si yo lo merezco, ya no hay razones si no estás aquí. El culpo de amarme sin mentir, de ser mucho más que una mitad. No sé si contigo, tal vez, cuando sería, pero no puedo dejarle contar. No sé si contigo, tal vez, cuando sería, pero no puedo dejarle contar. A tu inocencidad.